Estamos para conversar a todo el público Y ahora Por ella, por ella Por ella, la botella Se entiende Oye, Willy Por ella, por ella Única mujer que calva mis penas Por ella, por ella Mi heredero empezó cuando yo la conocí Por eso que te necesito Te necesito en este liderazgo Única mujer que calva mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella Solo por ella A María y ese besito De lado a lado De lado a lado De lado a lado Así, eso Ñaña Pégalo, pégalo, pégalo Un saludo para Ñaña Oye, Willy Es el supermón Ya Así, eso Así, eso Vamos, hijitas Cuéntate Eso Lo que yo tomo Me borro Tú y yo Lloro Por ella Por ella Por ella Única mujer que calva mis penas Por ella Por ella Mi heredero empezó cuando yo la conocí Por eso me tenés de ti Por eso me tenés de ti De todo el tiempo Paso yo con este títel agua Única mujer que calva mis penas Por ella Por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella De memoria De memoria De memoria Sigue, 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 sigo Y la voz Sigue la avanzando Con los dedos en la cumbia La gente de Agustino Y la voz de Bela Jorge Díaz Y ahora viene Esa es tu canción Ortiz Drice Cántalo con sentimiento Drice y abandono Vamos, cejitas Hay que lavarse las alas Para ir Para ir a donde Se grita Ay, señor Yo quisiera que me de una razón Ella se fue Sin decirme ni siquiera Una de vos Yo me quedaré Ya no salgo de tus cariños Quieres Por eso yo le pido Mi dulce amor Si quiera que me da Una oportunidad Si quieres que me canciona De la pared Que me perdonará Por el dolor que me hizo yo O si vas de tu amor Con dolor Yo no quiero estar triste y solitario Yo no quiero estar Yo no quiero estar Hoy, señor Hoy, señor Hoy, señor Yo quisiera que me de una razón Ella se fue Sin decirte ni siquiera un adiós Yo me quedaré La notaca de tus caricias Por eso yo le digo mi último amor Sin quiera que me da una oportunidad Sin querer mi nación te la daré Que me perdonería con el mar que lo hice yo Aquí va de tu amor, tu andalón Yo no quiero estar triste y solitario Yo no quiero estar abandonado Este niño de la sangre se ha abandonado Por eso yo le digo mi último amor Sin quiera que me da una oportunidad Si quieres mi nación te la daré Que me perdones ya Por eso yo le digo mi último amor Yo no quiero estar triste y solitario Yo no quiero estar abandonado Y ahora ya la muchacha más se libre A venir los soldados, se no Dale, ve a la gente más se libre Mío, río, 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 río Y muevelo, que muevelo Mueve chiquita, dale, franquita Sin perdido Y ahora Y no sé de qué cien es el pueblo A un Dios quince En el cumpleaños de Armeni ¡Viva la sonda! Hoy podemos veros Hoy podemos veros Y así con tanta pobreza Y así con tanto No sé con nada que damos Se volaron en mi vida Lágrimas y el cielo Alumbre mi camino Con lágrimas y el cielo Alumbre mi camino Hoy podemos veros 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 ¡Tírmete hielo! ¡Salud, mi gente! ¡Cerona Rumba! Hoy por el buñeo nace, hoy por el buñeo nace Nací con tanto corazón, y con tanto dolor Que el amor no entiende el día, tampoco, ya le está No tengo nada que darte, de un mural o de mi querer Lágrimas vivan en el cielo, alumbre mi camino Con lágrimas vivan en el cielo, alumbre mi camino Algún día, no hay de tumbar Pero antes, llevan esta cruz Algún día, no hay de tumbar Pero antes, llevan esta cruz Y no hay de tumbar Y no hay de tumbar Pero antes, llevan esta cruz Pero antes, llevan esta cruz Y no hay de tumbar Y no hay de tumbar Pero antes, llevan esta cruz ¡Ok! ¡Qué bonito, señores y señores! Bueno, siento ya la...